¿Cómo están gente? Sean bienvenidos una vez más a este su canal y seguimos en este fantástico Resident Evil 2 Remake, aquí acompañado de nuestro amigo Leon y ahora acompañado también de Ada Wong. Estamos aquí, ahí está, estamos aquí en lo que son las alcantarillas y con la pequeña y a la vez gran duda que no sé si vamos a poder regresar a lo que es la comisaría porque habían cosas que pues nos dejamos atrás. Yo creo que sí porque hay una, bueno nos faltó lo que es una llave de corazón. No sé la verdad, estoy algo inseguro en que si vamos a regresar o no y si no, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Ahora sí que la experiencia es como vayamos avanzando sin ver guías ni nada porque bueno, eso le quita muchísimo gameplay a lo que es esto, ¿no? En los juegos y bueno, ya lo descubriremos por nuestra propia cuenta, ¿no? Ya mientras vamos aquí, pero también aquí hay que resaltar algo. Nos encontramos o bueno, un primer medio vistazo a lo que es un jefe que es el famoso cocodrilo. Vamos a ver qué podemos llevar. No, este... Vamos a llevar una... Tablas aquí no creo. La llave también es lo que nos faltó investigar porque creo que ahí en el estacionamiento de la... por donde salimos a las calles hay una... Bueno, había una patrulla donde podíamos creo que... Bueno, es lo que yo creo, ¿verdad? Que podíamos usar esta llave, pero bueno, pues ya si no la podemos usar, pues espero... Espero que sí, pero pues ni modo, ¿no? La llave electrónica también, esta no tiene la palomita roja. No sé si tal vez la usemos aquí, todavía aquí llegando a los laboratorios, no lo sé, ¿no? Pero bueno, sin más vamos a... Pues vamos a darle y a ver qué tal, qué nos espera aquí. Bueno, aquí es donde estaba el... El famoso... Sí, aquí... De aquí sale el... El cocodrilo. Luego, luego se ve su... Sus marcas de las rejas. Lo malo es que no tenemos... No tenemos balas, pero... Creo que no necesitamos las balas tal cual. Si es que se mata casi de la misma forma como en el original, ¿verdad? ¿Qué pasa, Eida? ¿No quieres quedarte atrás? Sí, pasó por acá. Igual dobló toda la reja. Bueno, no hay otro camino sino aquí a un lado. Balas. de repente se empieza... Bueno, como que quiere verse un poco oscuro, pero... Pero... Luego llega la luz. ¿Otra vez? Aún puedes darte la vuelta, Leon. Ni hablar. Cargarás conmigo hasta el final. Ja. Y no solo aquí. Sí, es el cocodrilo, no es un terremoto. ¿Seguro que es por aquí? Me temo que sí. ¡Uy, genial! Espera. ¡Dios ¡Señal! ¡Señal, señal, señal, señal! ¡No, no, 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 no! Ok, bueno Creo que me faltó correr Bueno, no sé Vamos a continuar No pensé que fuera así Nuestro primer encuentro Pero me confié Me confié La verdad no presioné el stick para correr No sé, se me fue Saltar Ah, es como esquivarlo, ¿no? Pobre león No entiendo muy bien la mecánica Pero Esquivamos su primera mordida Tengo la impresión De que la esquivé Por suerte Pero también me dio la impresión De que Como que la esquivé ¿No? O sea Al momento de que me iba a dar la mordida Me fui a un lado Pero no estoy seguro Y no tiene nada que ver el stick Bueno, el stick para correr Seguro que es por aquí Sí, es como Esquivarlo Uf Vamos, vamos Bien Corre, corre, corre No, 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 no Cómete esa Maldito cabrón apestoso Granada ¿Eida? ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Me espantó! Maldito bastardo Me mataste como ¿Cuántas veces? ¿Tres? Entonces no era Tal cual Tiene Ah, no Yo pensé que eran alambres Bueno, me da la impresión Como que es alambre Pero no, no creo No tiene nada que ser Pues Basura, ¿no? Pero bueno Yo pensé que nos íbamos a enfrentar Con él Tal cual Pero no No, simplemente Huimos de él La libramos A menos que haya otro ¿Verdad? Pero sí lo dudo un poco ¿No será que no te avisé? Dijiste que el virus Transforma a la gente No a los reptiles Correcto Estoy impresionada Impresionada No a los reptiles Pues casi no Pues simplemente el virus Transforma a cualquier ser vivo Eso sí Me esperaba un poco más Lo del cocodrilo No sé si más adelante Lo dudo Pero Que nos enfrentemos a otro Pero Bueno Pues ya Entonces A ver Hambrela vende A bichos como ese ¿A quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos Venden los virus Que los transforman Y Annette Es quien crea los virus Ese cocodrilo Ego peligroso Annette Es aún peor Annette Birkin Bien Me gustaría mucho Una máquina de escribir Para guardar Pero No creo que haya una cerca No sé Aquí estás Bien 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 Hablando del rey de Roma Gracias máquina Bueno Es raro Porque No hay No hay baúl Bueno Pero hay máquina Entonces A grabar Alcantarillas Aquí Si les digo Esperaba un poco más De lo de De este De nuestro enfrentamiento Con el Cocodrilo El famoso cocodrilo Pero bueno Sin duda Esto se va a hacer Muy bien Identifíquese Annette Birkin ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo Hay que eliminarlo ¿Dónde está el virus G? Eso no va a pasar Conteste doctora ¿O qué? ¡Alto! ¡Eyla! Nunca conseguiréis el virus G G-Virus No esperaba eso De una científica Leon Déjame Vete Deténla antes De que se escape Ese es como empieza su Pequeña relación De ellos dos ¿No? Poco a poco Estoy fuera del complejo Siguiendo a Annette Si ella no lo tiene Estará en Neste Cuando lo tenga Pediré la extracción Se ve muy bien Puedes correr Annette Pero no esconderte ¡Oh que bien! Tomamos el papel De Ada Muy bien ¿Y Leon? ¿Qué tenemos? Brom HC Pistola semiautomática De acción doble Con nueve balas De nueve milímetros Esta arma Pertenece a una Tirada limitada De cinco mil pistolas Edición especial Ok Bueno No me esperaba Esto de verdad Se ve muy bien Neida Muy muy chula ¿Y esto qué es? ¿Qué le está saliendo De él? ¿Quién sabe? Bueno Se ve muy bien Neida Muy 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 bien El vestido Me gustó A ver Venimos De aquí ¿Verdad? No De acá ¿No? De esta puerta Sí Se escapó Y se fue A la izquierda ¿No? Este elevador Bueno No tiene energía Supongo que Hay que restaurarla Para que después Leon Aquí está Leon Para que después Este Suba Él Supongo Escalera 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 Vamos arriba Visualizador 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 EMF Para rastrear Para rastrear Cableado Y hackear Equipo Electrónico Apuntar Con L2 Y apuntando Mantén R2 Para hackear Ah Es muy similar A Al Aparato Que tenemos En Resident Revelation El primero Que tiene Jill Hora del arma Secreta Wow Un saludo Ah, ok, lo sobrecargamos Sí, yo decía ¿Por qué lo está haciendo? Pero bueno Bueno, Aida es Aida se las da de muy chula Y se escuchan hasta las cucarachas No creo que me haga nada Esos cucarachones Supongo que será Similar, ¿no? Vamos a hacerlos para atrás No nos vaya a jalar o algo así Bien Bien Tengo dos balas Vamos a ver Inspección septiembre Semana 1 Ya hice una petición la semana pasada Pero hace falta un recambio para la pulsera Necesitamos una para poder acceder a ciertas zonas de la instalación principal En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir donde necesitamos para hacer nuestro trabajo Así que no quiero que nadie nos acuse de escaquearnos Espero que no se levante ¿Quién será esta Annette? La que hizo esa carta, esa petición Pues creo que sí está muerto Nos hace falta como una lamparita Digo, no es que no se vea tanto, ¿verdad? Pero sí siento que nos hace falta un poquito más de luz Ah, bien chula esta Bueno, bueno, bueno Esto no me gusta ¿Esto qué es? Balas Bien ¿Qué es ese ruido? Ni idea Vaya ¿Y de dónde es? Pero aún así se escucha un ruido extraño Como un gruñido O no sé si es un gruñido tal cual No, por acá no Aquí está nuestro amigo Podemos hackear esto Ah, esa está allá Genial Pero no podemos hackearlo desde acá, ¿verdad? No, a fuerzas necesitamos ir allá O sea que hay que matar porque no creo poder esquivarlo O bueno, tal vez sí La bronca está en que Si hay más Ven, 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 ven ¿Es en serio? ¿Es en serio? Desperdecié tres balas Tres balas Es que casi no se ve O sea, tienes un aparato Ultramoderno Pero no tenemos No tienes una linterna A ver No tienes No tengo balas No me hagan esto No, no, no Bastardo No, genial ¿Es en serio? Ah, es para allá Maldita sea Corre, 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 corre Es allá Eh, ahora sí El elevador, supongo, ¿no? Ah, rayos ¿Y esto qué es? Bueno, al menos Bueno, esto lo podemos usar un poquito como Como lámpara Bueno, ni tanto Ni alumbra Bueno, al menos ya tenemos un poquito de balas Y ahora sí A regresarnos Ahí estás Ya te tengo Siempre se ha llegado bien correr Lo reconozco Bueno, mientras no nos lleguen por aquí arriba No, ni siquiera alumbra ¿Eran tres? Uf, tres Pero bueno En teoría ya no vamos a bajar Creo, ¿eh? Ok Es en serio Podemos haber Brincado Más fácil Para llegar aquí Vibro el control Vibro el control Y se escuchó algo No, ¿quién sabe qué activé? Ah, esta es una puerta secreta Supongo, ¿no? Pues se metió aquí Menudo pesado eres, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! No, 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 no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? No, ya nos mató Este bastardo Es que luego encima casi no veo Eh... Ah, aquí No Ahí no es Más bien Es allá A la izquierda ¿Dónde es? No, 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 no Vete, vete, vete No No No, nos va a matar Eres un hijo de perra Eres un hijo de perra No, no, ya me tiene hasta acá No, ya me tiene hasta acá Es el mister ex Eres un hijo de perra Bueno, al menos Pasamos que, obviamente, él puede Atravesar eso Pero lo bueno es que No lo hizo, ¿no? Así que Ojalá encontremos una sprite O una plantita, aunque sea Porque casi nos mata Estamos en danger En peligro Una máquina de escribir Falta energía Bueno, ahí hay varios Varios cables Pues sí, yo creo que sí Vamos a grabar Estoy dejando el archivo Bueno, normalmente Grabo en el primero En la primera ranura Pero el primer archivo Es antes de salir de la comisaría Por si Eso ya lo haré por mi cuenta Se nos pasó algo Bueno, se me pasó algo Para ver si lo puedo recoger Que desgraciadamente Que igual ya no va a quedar aquí Grabado en el gameplay ¿No? Pero No quiero hacer como trampa ¿No? Quiero Pasar Esto A mi manera A mi ritmo Y como pueda Bueno, 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 bueno Estos costales Pues no, no apareces Aquí nada Tampoco No está Está muy mal Eida Y aquí había una escalera ¿No? Que casi ni la veo Inspección Septiembre Semana 2 Con la nueva pulsera Que acaba de llegar Por fin hemos empezado A evaluar El área de demolición En cuanto al informe del otro día Sobre la Incineradora No es nada Probablemente algún resto De basura grande Le echaré un vistazo Yo mismo cuando termine El informe ¿Algún resto de basura grande? ¿Se referirá al cocodrilo? No lo sé Pues vamos a ver Es obvio que nos lo vamos a volver a encontrar A A ese maldito Tyran Vamos a ir Aguanta En lo que encontramos Un Un Sprite O mínimo Una hierbita No se levanten Ahí está la pulsera Una simple pulsera Genial Bravo Ahora vas a quemarme viva El joy nunca caerá en tus sucias manos No soy la única que lo busca Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola No, 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 no ¿Qué hay que hacer? Ah, ya Ya, ya, ya Este No, 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 ya fue Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué no quiere? Ah Pobre ida Bueno, no sé Estaba tratando de ver Todos los Todos los Los rincones Y hasta que lo encontré Hasta abajo y al final Pero bueno Al menos lo encontramos ¿Quieres cambiar a modo asistido Y continuar Asistencia al apuntar Recuperarás salud automáticamente Los enemigos serán más débiles Aviso una vez cambies el modo de juego No podrás Volver atrás No, no quiero No, así está bien Así está bien Eh No sé Se me fue la onda De De Usar el aparato Bueno, ok Otra vez No había nada aquí ¿Verdad? Pues vamos Aquí abajo Y Pues tratar de hacerlo Lo más rápido posible Espero que no pase lo mismo Porque también Si lleva un orden Nos va a llevar más tiempo Allá abajo, ¿no? El joy nunca caerá en tus sucias manos No soy la única que lo busca Lo sabes, ¿no? Pues no morirás tú sola Ah, genial Es por Ah, ya Ya, 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 ya Vamos, 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 vamos Y este Aquí El último Bien Sal, 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 sal Bueno, ya Ok, ahora Eh ¿A dónde? Ah, de veras Vamos a ver Lo que es esta pulsera Pulsera ID Visitante Objeto clave Una llave electrónica Con forma de pulsera Tiene instalado El chip de visitante Ok, es nuestra Eh Aquí En la puerta Exacto Nuestra entrada Visitante Visitante autorizado Su identidad Está autorizada Hasta 1 Octubre Regrese antes de esa fecha Ni hablar Ja Bueno, bueno A ver Eh Son Dos caminos Y Uno nos lleva Que es este Cerca de donde Veníamos Aunque no sé Si haya una puerta Que no creo Tal vez eso lo parece Si Ah, pues es por donde Entró Esta net Si Había una Una puerta Falsa Bueno, si Una escondida Porque nosotros Subimos de este elevador Y aquí hay un Ahí había vidrio Y la vimos Que se Que se metió a este rincón Pero cuando nosotros Llegamos Pues Era pared Pero es porque Es una Como Puerta Secreta Y ahí entro Por aquí ¿No? Muy bien Muy bien A ver Y no hay plantas Ni Nada Para curarnos Que no nos aparezca Otra vez Uy, agua Me dio la impresión De que escuché algo Vamos Aida Genial Y basta De este juego Absurdo Acabó el juego Y has perdido Dime ¿Sigue vivo Tu marido? O lo mataste Por la autoría Del jefe Teoría interesante Si no cooperas Cogeré una muestra De Ness Sobre mi cadáver Ufff Que nián Se iba como a desmayar Y escuchó el ruido Bueno, el gruñido Y así cualquiera se despierta Pues quién sabe si sea No sé, quién sabe qué es eso Mientras tanto, Leon Eida ¿Eida? ¿Eida? Ay, mierda Encuentra a Eida ¿Eida? ¿Dónde estás? Pues vamos a tratar de seguirle el paso Aunque no podemos por esta Ok, a ver Ah, ok Pensé que no tenía energía De hecho, me había quedado así de ¿Cómo vamos a pasar? Pero Pues sí, sí tenía energía Bien, una máquina Pues al final no encontramos energía para Eida No, no le veo caso Vamos a grabar Encuentra a Net Sí Sí Y aún así No llevamos muchas balas Estamos Ay, no me digas que tenemos que bajar Es en serio Sí, no hay camino Uf, 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 uf Uf Pues Pues, pues, ni modo ¿Aquí qué hay? Ah, balas ¿Qué hacen balas en la basura? Ah, genial Esta zona está muy 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 de mala espina ¿Qué olor tan agradable? Ya me imagino Uf, nada ¿Qué es esto? Ok, una manivela Ah, sí ¿Para qué? No sé Ah, supongo que abrir esta, ¿no? Sí Ok, a ver Esta zona cerrada Y... vamos aquí atrás No me gusta esta zona para nada Ok, dos caminos ¿Izquierda o derecha? Izquierda ¿No? Vamos primero por acá Y así no tenemos... bueno, regresamos y nos vamos al de la derecha Que sí, yo creo que sí vamos a... Bueno, al menos Bien, al menos ya tenemos llena la escopeta Y bien, aquí en teoría ya no hay nada Vamos a la izquierda que también es un camino cerrado Pero tiene escaleras Quiero ver hasta aquí por si hay balas Pero... No Muy bien Bueno, al menos ya salimos de ahí De verdad que no me gustaba estar ahí en el agua Sentía que en cualquier momento podía salirnos algo Virgen Sí, Virgen Cinta de video de USC Una cinta de video digital recuperada del cadáver de un soldado de operaciones especiales Una cinta de video digital Cuando lo cool era... Era grabar en estas cámaras Y ahora son completamente obsoletas No te levantes No te levantes por favor Porque tienes casco y no te voy a poder matar Tan fácil Ahí hay un zombie No hay que molestarlo Primero hay que ver aquí Por si hay algo Ven perro, ven Nada más no camines tan rápido, por favor Bien Ah, una llave Genial Uy Y ahora este, ¿qué hace ahí arriba? Ja Acá hay otro, pero... Ay, hay otro también al fondo Componente electrónico La cabeza de este enchufe de ajedrez tiene forma de torre No, sí, es cierto A ver Enchufes Ah, genial No, no, no Podemos pasar Puedo hacerlo Ok, a ver, ven Es que lo tenemos que matar Es que lo tenemos que matar Genial Bien, 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 bien Ok Murió ¿Era este de aquí? Sí, sí era este Oh, bueno Al menos de una bala Bueno, dos Pero Lo matamos Y vamos a meter otra vez esto Porque No podemos avanzar De aquí del lado izquierdo Ven, 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 ven Oh, sí, bien Tú no te levantes, por favor Qué buena, eh Qué buena Genial ¿Y ahora? Pues yo creo que vamos a dejarlo aquí Gente Para que no se extienda el capítulo No tengo idea si más adelante vamos a encontrar lo que es un Una máquina de escribir para salvar Que sería lo ideal Pero Pues Se ve que va a estar algo largo tal vez No sé si podamos entrar aquí Si no hay que ir por estas escaleras Pero bueno Eso lo descubriremos como siempre En el próximo episodio de este fantástico Resident Evil 2 Nos encontramos Por fin a lo que es el cocodrilo Que la verdad esperaba un poco más Esperaba un poquito más Pero bueno Pues es lo que hay Y Aún así se ve muy Se vio muy, muy, muy loco Ese Ese enfrentamiento Enfrentamiento por así decirlo Porque nos mató como tres veces Y luego Controlamos a Aida Que eso también me agradó bastante Y con la desagradable Desagradable sorpresa Que nos encontramos otra vez A Mister X Que está Pues rondando por aquí Y Hay que ir por Por Aida Porque está Malherida Así que Eso lo veremos En el próximo episodio De este Resident Evil Sin más Me despido Like si les gustó Dislike si no Cualquier cosa Como siempre aquí abajo En la caja de comentarios Y nos estamos viendo En el próximo episodio De este fantástico juego Sin más Les mando un fuerte abrazo Donde quiera que estén Hasta entonces Adiós Donde quiera que estén Tone